Muy buenos días compañeros, profesor, estoy recién de la clase de química en el paralelo 1. Les traje una frase de persistencia que va dedicada para mi compañía Grismanesa. Esta frase dice, no hay el fracaso excepto en no intentarlo. Esta frase fue escrita por Edwin, mi nombre es Luis Rodríguez García, aquí está mi correo para que me visiten y este es mi número. Esta frase tiene mucho que ver con lo que es la vida del estudiantil aquí. Tenemos que tener nosotros ni equis ni ganas para seguir adelante y no dejarnos llevar por ningún desafío o algo por el estilo. ¿A quién le dedicabas? A Grismanesa. ¿Le podrías dar un besito de compañero? Gracias.